Solo soy un ancianito normal, guapo y con vos Derek Sánchez. Y aquello que escuché, pues, fueron tres golpes. 30 minutos después... ¡Ay, mi culo! Hola, jovencito. Cielos, un perro extravió su pito. ¿Y sabes lo que hacen los pitos de perro? ¿Coger? ¡Se vienen en tu puta boca! ¡Tea el culo aquí, petejo! ¡Me lleva! A ver, usted abuelo, no necesito una pastilla azul. ¿Pitito? Hola, mi nombre es Blitz. La O es muda, por cierto. ¡Cómete esta! Y estoy aquí porque me contrataron para matar a este puto viejo. ¿Qué crees que haces? ¡Sáljate de mí, sucio pito pitero! En mis tiempos, mi cuerpo era un tesoro nacional. Esta mercancía no es tuya. Mejor cómete... ¡Esta! ¡Oh mierda, 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 mierda! ¡Justo en el blande! ¡Deja de pedir mi culo! ¡Hasta aquí llegaste, anciano! ¡Hora de morir! ¡Espera! ¡Espera un momento, señor! ¡Nos equivocamos de casa! ¿Estás seguro? Nos pidieron eliminar a un tipo raro en unos shorts. Oh. Entonces es él. ¡Viva Cristo Rey, pendejos! ¡Jesucristo es mi salvador! ¿Ah? ¡Abran la puerta! ¡Oh carajo! Buenas noches. Estamos aquí por una queja de ruido. ¡Oh oh! ¡Rayos! ¡Los malos están aquí! ¡Rápido, corra! Cobra, anciano. Está tan solo que vive una mentira. ¡Esta pistola no es de mentira! ¡Mierda! ¡Está armado! ¡No! No, no. ¡No! Los no. Los no. Los no. Los no. Gracias por ver el video.